Cuántas veces me dormí en tus brazos Desde siempre has estado a mi lado Siempre cuidando todos mis pasos Me has acompañado Cuando he tropezado y me he levantado por ti Es tiempo de agradecerte Tantos sacrificios para verme sonreír Y el hecho de que estés presente Es mi fuerza para seguir Soy un pedacito de ti Porque de tus venas me vi Y ahora solo quiero adorarte Solo quiero compensarte Todo lo que haces por mí Soy un pedacito de ti Y tú has sido parte de mí Y entre la distancia a ti llamo Y un beso te regalo Para hacerte más feliz Es que de tu amor no tengo dudas Es tan claro como el agua más pura Desinteresado No espera nada a cambio Eres un regalo de Dios Es tiempo de agradecerte Todo ese cariño reservado para mí Y el hecho de que estés presente Es mi fuerza para seguir Soy un pedacito de ti Soy un pedacito de ti Porque de tus venas me vi Y ahora solo quiero adorarte Solo quiero compensarte Todo lo que haces por mí Soy un pedacito de ti Y tú has sido parte de mí Y entre la distancia a ti llamo Y un beso te regalo Para hacerte más feliz Madre 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 Gracias.